Música Hemos dado una buena vuelta desde Pachacamac todos los sectores de Villa El Salvador la verdad Villa El Salvador necesita un gran cambio ¿si o no? hemos visto la basura, hemos visto el desmonte hemos visto los huecos, hemos visto todo el desánimo de la gente realmente íbamos comentando con Michelle Ascueta y me decía mira aquí había un parque, yo no lo podía creer lo único que había era desierto desierto, desierto, desmonte desmonte, desmonte, basura, basura ¿qué pasa con esta gestión edil? decía ella, no quieren a Villa El Salvador por eso me alegra que en Alianza para el Progreso nos hayamos integrado con un líder histórico también de Villa El Salvador como es Michelle Ascueta para nosotros un privilegio para nosotros un honor Alianza para el Progreso en el gobierno de nosotros Comprometámonos vecinas y vecinos nos llega un año muy importante el 2010 vamos a celebrarlo con mucha alegría los próximos días pero inmediatamente ya pasando un poquito el traguito del día 31 a la noche del primero inmediatamente a trabajar para que el 2010 sea el año de la victoria ¡Que viva Villa El Salvador! ¡Viva! ¡Que viva Villa El Salvador! ¡Viva! ¡Que viva Villa El Salvador! ¡Viva! Alianza para el Progreso Unidos para trabajar Alianza para el Progreso por una paz de quembrar Alianza para el Progreso Unidos para trabajar 外